El primer fusil de asalto de la historia del armamento moderno Os presento lo que se considera el primer fusil de asalto de la historia del armamento moderno, el MP43, Maschinenpistole 43, que después cambió su nombre a STG44, Sturkbeper 44. Este arma se fabricó en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y el modelo del que estamos hablando presenta dos marcajes de dos fábricas distintas FXO41 de la factoría Haenel en Sud, Alemania y el marcaje COS de la factoría Merzwerke en Frankfurt & Main en Reinhardt, Alemania. Disparadas de cierre cerrado en ciclo semiautomático y automático con una cadencia de 500 disparos por minuto y su calibre especialmente diseñado para él es el 7,92 x 33 mm Kurs. Su seguro, que bloquea el disparador, se encuentra en el costado izquierdo del pistolete. Su capacidad de cargador es de 30 cartuchos dispuestos al tresbolillo. Aquí se ve en la pieza elevadora. Al tresbolillo quiere decir en zigzag. Dispone de una tapa guardapolvo que permanece cerrada hasta que se acciona la palanca de montaje del arma. Su principal innovación consiste en el aprovechamiento de parte de los gases generados en el disparo. Parte de estos gases se empujan al proyectil por el cañón y parte de los gases se empujan a un pistón solidario con el cierre, lo que facilita su retroceso. El pistón se encuentra en la parte superior, dentro de un tubo, encima del cañón. Este principio de aprovechamiento de los gases es el mismo que empleó, años más tarde, Mikhail Kalashnikov para desarrollar el fusil de asalto que lleva su nombre, el AK-47, Aptomat Kalashnikov. Aunque es un arma muy adelantada para la época, por el principio de aprovechamiento de los gases que se ha comentado, su producción tenía que tener un coste muy limitado. Por eso, este arma está fabricada en acero y con chapa estampada. Gracias por ver el video.